Un verdadero gusto estar de nuevo con ustedes, ahora acá, en Los Altos de Jalisco, número uno en producción de cerdo a nivel nacional. Vamos a platicarles y mostrarles las formas en que nuestra gente del campo mantienen esta pujante agroindustria. Acompáñenos. Amigos de Tierra Fértil, tenemos el gusto de estar hoy en Los Altos de Jalisco. Esta región, primer lugar nacional productora de cerdo en la Granja de la Concepción, aquí en la delegación de Tepatitlán que se llama Los Cerritos. Y vamos a platicar con nuestro amigo Martín Reyes, es el encargado de esta granja. Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿está? Pues también aquí visitándote y que nos platiques el manejo de esta granja. Es una granja de manejo integral, estamos en la sala de qué? De la maternidad. Es la maternidad. Sí. Estas cerditas ya están próximas a parir. Sí. Más o menos, ¿cuánto le planteas a cada una? No, le faltan como unos tres días a cada una. Ah, entonces ya están a punto de… Sí. Muy bien, ¿cuáles son los cuidados que deben tener con estas cerditas pues que están en esta etapa de gestación? No, pues estar cuidando, cuando están criando, estarlos limpiando y arrimarlos a lo calientito. ¿Qué alimentación les das en esta etapa, Martín? Aquí les doy pues de latancia. ¿Latancia? Sí. Muy bien. Para que tengan el alimento para los lesiones. A mí me llama la atención que pues esta raza, no sé si sea raza o línea, no tiene grasa, es magra, ¿no? Sí. Parece ser una línea o raza muy productora, ya le preguntaremos al doctor José Luis Velasco más cuestiones más técnicas. Por lo pronto, pues aquí yo te felicito, Martín, porque aquí ni siquiera huele a puerco, ¿eh? No, ¿verdad? Está muy limpio, sí, sí, ya han venido muchos y todos se van diciendo, está todo muy limpio. Sí, todo muy limpio. Y eso se debe al trabajo de gente como tú. ¿Cuánto tiempo tienes dedicado a este trabajo con los cerdos? Ya voy a costar cinco años. ¿Cinco? Sí. Muy bien. ¿Y qué te parece tu chamba? Bien. Sí, sí. ¿A qué horas empiezas a trabajar? A las seis y media. ¿Y le sigues todo el día? Sí, todo el día, sí, hasta que se acabe ya. ¿Y vives aquí y estás pendiente también en la noche de cualquier? Sí, 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 de todo lugar, porque sí. ¿En condiciones normales cuántas cerdas te caben en esta nave? Aquí caben diez. ¿Diez? Diez leches, sí. Muy bien. Entonces, al parir estas puerquitas, ¿a dónde pasan? Cuando pasan de parir, ya se van a la gestación. Allá es otro tipo de jaula, ¿no? Sí, allá es otro tipo de jaula, sí. Bueno, pues vamos a ver la parte de gestación, en donde están ya las puercas, ya que ya parieron, junto con sus pequeños lechoncitos. Bueno, ahora vamos a platicar con el médico veterinario especialista en cerdos, José Luis Velasco. Médico, ¿cuál es la característica de esta granja? Vemos que tienen en una zona de maternal, otra zona de las que van a parir y tienen todo dividido, pero en un mismo espacio, platícanos del manejo ideal y del tipo de granja que estamos viendo ahorita. Ok. Este tipo de granjas es una granja de ciclo completo, donde tenemos, como bien lo dijo, todas las etapas de producción dentro de un mismo espacio, y le llamamos ciclo completo. Pero actualmente las granjas altas productoras, granjas modernas que se están desarrollando a lo largo de todo el país, son granjas en las que se tiene una producción en sitios, es decir, la primera parte donde tenemos animales, donde se inseminan, donde se da la gestación y el área de maternidad, o sea, donde están los partos y la primera etapa de lechón, se le llama sitio uno. Bueno, después de ello tenemos un sitio dos, que es donde se llevan a los lechones que se destetan de la madre y se mantienen también en jaulas elevadas, así que ahí tenemos otra etapa de producción en diferentes lugares. Regularmente un sitio de otro debe estar alrededor de tres kilómetros de distancia. ¿Tres kilómetros? Así es, para evitar que enfermedades de un sitio afecten al otro sitio. Y por último tenemos un sitio tres, el sitio tres es donde ya se da el desarrollo del animal en el piso regularmente y es desarrollo, crecimiento, engorda y finalización, principalmente la llamamos que es la granja de la engorda. Entonces, esto nos ayuda a separar y a evitar que haya enfermedades que estén recirculando a lo largo de la granja. Esa es la intención de la producción en sitios. Existe un sitio cuatro o sitio cero, que es el área de adaptación de hembras, es decir, todas las hembras o sementales que se van a reemplazar, se llevan a ese sitio que es un aislamiento fuera de la granja y en donde se tiene que adaptar y aclimatar a los animales para prevenir que puedan introducir nuevas enfermedades a la granja. Bueno, fuera de micrófono nos platicaba el médico Velasco, que es tan riguroso el manejo en las granjas, que los empleados de una nave, por ejemplo, o de un ciclo no pasan al otro y los proveedores ni siquiera tocan el interior de la granja. Sí, lo que se espera es que la granja prácticamente esté cerrada a personal extraño, por un lado. Y así efectivamente, como mencionábamos, sitio uno debe tener su propio personal que no debe de convivir o entrar en comunicación constante con el sitio dos, incluso hay granjas que tienen sus propios vehículos de cada uno de los sitios para evitar llevar contaminación de un sitio a otro y guardando todas las medidas de bioseguridad que se deben de considerar para evitar contaminación y también con ello que las enfermedades se perpetúen dentro de las explotaciones porcinas. Y claro, eso se debe extremar en una zona como esta de los Altos de Jalisco, en donde son líderes en producir cerdo. Es decir, si hay muchas granjas, se tienen que extremar esas medidas. ¿No es así, médico? Así es, de hecho, una de las situaciones importantes que tiene la región de los Altos de Jalisco es que en muy pocos kilómetros cuadrados tenemos más de 250 mil vientres conviviendo en un espacio, digamos, de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, es algo densa la población de cerdos y por lo tanto también las enfermedades pueden perpetuarse si no tenemos las medidas de bioseguridad adecuadas. Muy bien, eso requiere también una vigilancia constante de ustedes como técnico, ¿no? Así es, en la medida que nosotros podamos estar apoyando a los productores, es una situación que depende mucho de nosotros, pero también del productor, de poder garantizarle que haya menor contaminación posible entre granjas. Bien, y lo menciono porque el médico Velasco, pues ese pertenece o trabaja para una empresa muy importante productora de medicamentos, que es Virbac. Virbac, él fue contratado como un especialista y él tiene el conocimiento de las enfermedades, pero también de los medicamentos que, por ejemplo, en el caso de Virbac son aplicables a determinada enfermedad. Así es, tenemos una variedad importante de medicamentos, bien sea inyectables, bien sea premezclas para ir en el alimento, antibióticos para el agua de bebida y algunos hormonales principalmente, tenemos una amplia gama de productos para lo que es la producción porcina. Bien, médico, y aquí estamos observando las cerdas que ya están a punto de parir, ya están ubradas, nos dice Martín que ya les faltan pocos días para parir. ¿No tienes ubicada esta línea o esta raza, médico? Estas líneas genéticas se busca regularmente que sean líneas maternas, de repente ya no tenemos razas como tal, tenemos líneas genéticas. En México las líneas maternas son las que más se desarrollan, las que más se buscan por su alta prolificidad, es decir, buena cantidad de lechones en cada camada, pero también altas productoras, que es lo que se busca, altas productoras de leche también y que tengan un instinto materno las hembras, es decir, que no sean agresivas con sus lechones para poder destetar la mayor cantidad de lechones y mayor cantidad de kilos también, que es algo muy importante. En México tenemos, por ejemplo, en estadísticas anteriores, las granjas top pueden estar produciendo arriba de 3.200 kilos de cerdo al año y el promedio de granjas en México produce arriba de 2.5 toneladas de carne de cerdo por año. Bueno, es mucho. Amigos, gracias a su preferencia, llegamos a más de 50.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Lo estamos celebrando con un concurso que se llama La Tómbola Fotográfica. Vea las bases de nuestra página y participe. Habrá premios. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Bueno amigos, estamos aquí en Michoacán y vamos a platicar con el distribuidor de la línea AgroScience en la zona de Zamora, Michoacán. ¿Cuál es su nombre, ingeniero? Armando Espinosa. Muy bien. Y oiga, ¿qué opinan los productores de la zona que usan la línea de AgroScience? La verdad, los productores están muy contentos. Hemos visto muy buenos resultados. Pues por ejemplo, tenemos aquí este rancho en lo particular, pero en lo que viene siendo la zona de aquí del valle, tenemos bastantes resultados. Los productos son muy buenos. Son productos de calidad que una vez que los pruebas, ahora sí que te dan rendimiento. Te dan perfectos resultados, mayores ganancias con menos costos. Claro, como es el lema de AgroScience, cosechar mayores ganancias. Ingeniero, ¿qué recuerdas de los comentarios que te han hecho? Alguno en especial que te ha llamado la atención de un productor que utiliza la línea de AgroScience. Claro que sí, que han disminuido sus aplicaciones de pesticidas, han tenido mucho mejor calidad de fruta, mucho mejor calidad de planta, resistencia contra plagas y enfermedades, ¿no? Y todo a base de nutrición. Esto es excelente, porque aparte de tener una buena nutrición en la planta, usted tiene la garantía de que a su mesa van a llegar fresas con todas las características que implica el manejo de sanidad e inocuidad, es decir, libre de pesticidas y de algo que pudiera afectar a todas las familias, ¿no? Así es, en efecto, pues lo más importante yo creo que en la actualidad deberíamos de habernos importado desde mucho tiempo atrás por lo que estamos consumiendo, ¿no? Porque ahora sí, ¿quién dijo que la comida se podía...? Por ahí un autor dijo, ¿cómo estás cosechando lo que te comes con hierba, no? Con insecticidas o con veneno. Claro, claro que sí. Y aquí lo que menos hay es eso, porque los productos de AgroScience cumplen con todas las normatividades de sanidad e inocuidad. Para, en este año que empieza, ingeniero, ¿cómo calculas el incremento de la demanda de los productos de AgroScience en el 2016 contra el 2015? Yo creo que por lo menos, yo creo que va a ser un 50% más, un 50% más, esperemos llegar al 100%. Claro, todo aquí acompañado de los buenos técnicos con los que contamos, tanto nosotros como distribuidores, por la parte de AgroScience, que todo el tiempo nos están actualizando para dar los mejores resultados a los productores, ¿no? Perfectamente. Bueno, aquí van a pasar en pantalla los teléfonos, los correos, para que usted se dirija directamente a AgroScience y también coseche mayores ganancias. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó Médico, estamos platicando con Martín y nos comenta que aquí la inseminación de estas cerdas, de toda la granja, es por monta directa. ¿Existe esa o la inseminación artificial? ¿Tú cuál, qué método recomiendas? ¿Cuál crees que es el más recomendable? Bueno, indudablemente la inseminación artificial nos lleva a tener mejores resultados, tanto para usar adecuadamente al semental, es decir, obtener mayor rendimiento del semental, sobre todo aquellos de alta calidad genética y por otro lado, pues de una sola, por ejemplo, de una sola eyaculado de un semental, podemos obtener más de 15 dosis, 15, 25, hasta 45 dosis de un solo semental, cuando hablamos de dosis normales o tradicionales, son entre 90 y 100 mililitros, ya que se diluyen adecuadamente y entonces se necesitan aproximadamente 3 mil millones de espermatozoides por dosis para cada inseminación, pero ya hay una variación también en la inseminación tradicional, que así le llamamos, a la inseminación poscervical, donde se necesita solamente la mitad de esa dosis o 1.500 millones de espermatozoides aproximadamente, un volumen menor y con resultados excelentes, indudablemente la inseminación artificial ha venido a mejorar mucho los parámetros reproductivos o los números que se obtienen en la producción porcina. Y la eficacia de la inseminación artificial, es decir, la aplicación, aplicas hoy, pero es 100% seguro que va a quedar cargada tu cerda o tienes que volver a hacer aplicaciones, o es más certero, por ejemplo, el puerquito en monta directa. En los dos casos se necesita por lo menos dos a tres inseminaciones, en el caso de los cerdos, ya hay alguna forma o algún proceso en el que se está utilizando una sola inseminación, que se llama inseminación a tiempo fijo, sin embargo, todavía no es tan popular como lo es la sencilla utilización de la inseminación artificial tradicional, con muy buenos números, estamos hablando regularmente de parámetros de fertilidad del 85 o 90 por ciento. Mucho. Así es, y algo muy importante, pues es la eficiencia que se puede tener con estas tecnologías, verdad, y la buena evaluación, aparte de asegurarnos que vamos a obtener regularmente mejores camadas, pero también de la mejor genética, que es algo que es importante para el mejor rendimiento de los animales. Desde luego. Médico, hablando también de este tipo de cerditas, ¿cuántas veces conviene cargarlas o qué capacidad tienen de reproducción en su vida? Mientras la hembra se mantenga en un buen estado nutricional y de salud, es posible que la hembra la estemos gestando cada ciclo. Regularmente una hembra bien manejada, en una granja bien manejada, podemos tener hasta 2.4 partos por hembra cada año. Sin embargo, bien lo dice la mayoría de las granjas, tenemos partos hasta sexto parto regularmente. Ahora, dentro de la inversión que se hace para una hembra reproductora, la hembra tiene un costo y ese costo se paga a partir del tercer parto. De ahí en adelante, ya podemos decir que es rentable la hembra, pero hay granjas que le puedo decir que tienen hembras de 12 partos, con muy buenos números, que son las menos todavía, porque a medida también de que avanza el número de partos de la hembra, a veces destetan menos lechones y también la cerda consume mucho más y esto pues es un negocio y debe de haber un balance, por lo que muchas empresas dicen sexto o séptimo parto y entonces vamos cambiando de hembras. O sea, las hembras de reemplazo que también tienen que producirse en la misma granja. Así es, en muchos de los casos la hembra de reemplazo se produce en la misma granja, en algunos otros casos se compra a casas genéticas, sobre todo cuando se quiere mejorar la calidad de lo que tenemos en la granja. ¿Verdad? Muy bien, médico, el tema es muy interesante y es básico y fundamental. ¿Cuál es una cantidad de lechones ideal o no sé si existe un parámetro por hembra, por parición? Bueno, regularmente las granjas actuales están produciendo arriba de 13 lechones nacidos, así es, y destetados regularmente estamos esperando que tengan arriba de 11.5 lechones. La mayoría de las granjas lo alcanza, pero hay algunas que todavía tienen esa oportunidad de un buen crecimiento hacia esos rubros, hacia esos parámetros, pero también en la mejora de la fertilidad. También en la producción se cometen errores, y a veces, pues tratando de experimentar, pues salen las cosas a la contraria. ¿Aquí pasó eso? Sí, es correcto. Bueno, aquí debido al utilizar otro tipo de sustratos, junto con la estopa de coco, aquí se hizo alguna mezcla, nos encontramos pues de que es más susceptible a que el mayate venga a opositar en este sustrato que es más poroso, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hemos encontrado con un gran problema que es la gallina ciega, que esta pues yo no conozco cultivo, que no le pegue, entonces, pues bueno, no estamos exentos, nos cayó, y bueno, de los errores se aprende, y es por eso que ya estamos utilizando 100% de coco, de cortejo. Aquí podríamos calificar el problema de grave, ¿no? Sí, no, aquí es una incidencia muy alta, muy, muy alta, aquí se han encontrado hasta 50 individuos por cada maceta de 37 litros. Hay otro tipo de proveedores para la estopa de coco también, también, productos importados, incluso también nacionales, en donde te ofrecen un sustrato ya con estas características que yo traté de hacer el año pasado, pero yo he visto en otros campos que tienen exactamente el mismo problema, productos realmente costosos, porque el importar esos productos, pues no es nada barato. Entonces, están teniendo este mismo tipo de problemas. Entonces, yo opto por comprar básicamente puro coco, lo tenemos nacional, tenemos muy buen producto nacional, lo tenemos a un muy buen precio, lo tenemos disponible, y además de que en las fechas de entrega, pues no tienes problema, que también en el tema de la producción puede llegar a ser un problema grande a la hora de la plantación, porque nosotros la planta de la arándalo la importamos, y teniendo la planta ya básicamente para plantarse, y sabemos todos los agricultores que no todo depende de uno, sino que dependemos muchísimo de los proveedores, entonces en este caso, teniendo a Cortex aquí a la mano, pues nos puede ofrecer esa garantía de tener el producto inmediato, siempre y cuando tengamos una muy buena programación con él, con este proveedor. Allá, donde vimos a Cortex, pues no tenías este problema. Aquí, donde no hay Cortex, tenemos este gran problema. Es correcto. Bien, pues entonces ya lo sabemos, Cortex es una solución, Cortex no tiene ese problema, y tiene además una facilidad para la entrega, para asegurar que tu producto sea orgánico, que no tengas que agregar otras cosas para matar a esos bichos, y que tengas mayores ganancias, ¿no? Sí, claro, y además que te ofrece los certificados para poder hacer el producto inorgánico, como Premium, como OMRI, entonces eso te da a ti mucha ragantía, además de que la verdad sus productos no vienen nada infestados de huevecillos, o ya con gallina, como otros sí lo tienen. Pues aquí lo estamos viendo, y bueno, de eso también se aprende, eres muy joven y estás metido en el campo, y aprendiste una lección, ¿no? Sí, bien aprendida, pero pues uno se cae una vez al pozo, no dos veces. Muy bien. Bueno, pues con Cortex no te vas a caer. Muchas gracias. Gracias a ti. Médico, y pues hablando también de tiempos, ¿cuánto tiempo dura la gestación? ¿Y en cuánto tiempo rindes un lechón para salir al mercado? Bueno, la gestación de la hembra dura aproximadamente de 114 días hacia adelante, antes hablábamos de 114 días exclusivamente, pero ahora como mencionábamos, como hay muchas líneas genéticas nuevas, donde el tamaño de la camada se ha incrementado, también el largo de la gestación se ha incrementado, y tenemos gestaciones de 115, 116, hasta 118 días. Esa es en cuanto a gestación. Y ya en las sucesivas etapas, ¿en cuánto tiempo puedes sacar esa camada ya al mercado de cuántos kilos y de cuánta edad? Estamos esperando que una camada esté en 150 días lista para el mercado. Entonces, es muy rápido el crecimiento de esos cerdos y una alta eficiencia, que es lo que se busca. Actualmente, las líneas genéticas, como podemos ver, son magras, de alto crecimiento y con muy poca grasa. Realmente es, bueno, tan cierto es que antes decíamos que salía grasa del cerdo, se obtenía mucha grasa del cerdo, ahora es posible que con un cerdo, si lo queremos cocinar, es posible que su propia grasa no alcance para guisar. Hay que comprar manteca. Hay que comprar manteca. Y es que te acuerdas que en aquel entonces la manteca era también un valor agregado, porque era la forma de cocinar. Así es, efectivamente. Entonces, ahora las líneas genéticas se dedican a la producción de proteína principalmente. Y bueno, cuando vemos los lechones, ahora desde muy pequeño los vemos muy musculosos y con un desarrollo importante prácticamente sin grasa. Médico, aprovechando que estás aquí y evidentemente, como se darán cuenta amigos, estamos hablando con un gran experto, la gente que dice que la carne de puerco es esto, que tiene este problema, este inconveniente, ¿tú qué opinas del producto, la carne de cerdo como alimento humano? La carne de cerdo, entre más natural sea, es decir, entre menos conservadores y todo esto, es decir, como la obtenemos regularmente del cerdo, es una carne con un excelente balance. Incluso hablamos que las grasas que contiene la carne de cerdo es un buen balance de colesterol, hay colesterol bueno y malo, entonces este tiene uno de los mejores balances. Y por eso, por esa razón nuestros abuelos y nuestros padres no padecían tantos problemas de obesidad ni nada de esto, porque el tipo de alimentación era correcta ahora, de 20 años a la fecha, ha disminuido mucho la cantidad de grasa del cerdo, como ya lo mencionábamos. Y sí, también en algunos lugares también disminuye la demanda, porque a mí me dijo fulano que la carne tenía esto y tenía esto otro, y por eso yo no como carne de cerdo, pero pues por ejemplo, tú comes carne de cerdo, yo como mucha carne de cerdo. Así es, efectivamente, y es que los sistemas de producción, como hemos visto, han cambiado bastante. Antes el cerdo estaba allá afuera, comía lo que podía, y ahora como vemos está en áreas elevadas, no toca el piso las hembras, los lechones hasta después de 25, 30 kilos tocan el piso, pero además hay tratamientos de desparasitación, vitaminado, tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas, y ahora ha cambiado bastante la producción de cerdos, por lo tanto, y se tiene mucho mejores resultados, menos posibilidades de que podamos nosotros adquirir un problema por la carne de cerdo, realmente es inocua, no por nada países europeos tienen muy altos consumos de carne de cerdo, hablando arriba de 35, 40 kilos anuales, y cosa que en México andamos abajo de 20 kilos todavía, pero está creciendo afortunadamente, gracias al mejor conocimiento de las personas de la calidad de la carne de cerdo. Y bien, pues nuestros cerdo son sanos, si no, no nos permitirían exportarlos. Una carne de exportación de cerdo, tiene que tener requerimientos, tiene que cumplir requerimientos muy rigurosos, ¿no? Así es, muchas de las empresas ya de aquí, de México, están exportando a países exigentes, como lo es Corea, Japón, y últimamente también a China, donde verdaderamente son exigentes para que sea carne inocua y de buena calidad. Entonces, se envían cortes hacia allá, y mucho de esa producción también se queda en México, entonces, las empresas están poniendo altos estándares en su producción. Bien, pues, médico, de verdad nos ilustraste a plenitud. ¿Algo que quisieras agregar? No, pues nada más agradecerles a ustedes, que tengan un interés importante sobre la producción porcina, que sigue creciendo en México, y que sigue siendo una empresa, digamos, muy importante para la producción de proteína animal, para todos nosotros que seguimos creciendo la población. Pues muchas gracias, don Evo, médico. Estamos a sus órdenes, que estén muy bien. Amigos, gracias a su preferencia, llegamos a más de 50 mil seguidores en nuestra página de Facebook. Lo estamos celebrando con un concurso que se llama La Tómbola Fotográfica. Vea las bases de nuestra página y participe. Habrá premios. Médico, vemos una gran diferencia entre las camas de la nave que vimos primero y esta, donde están los lechones, que ya están a punto de cambiar de lugar de ubicación. ¿A qué se debe? Bueno, se busca que sea más eficiente las camas, las más modernas, van a tener diferentes ajustes. Si ustedes se fijan, esta es una hembra de primer parto, que incluso todavía le queda grande la jaula y tienen espacios para que puedan colocarse adecuadamente y que tengan capacidad para una hembra más larga. Ahorita las nuevas líneas genéticas son hembras muy largas, que a veces no es tan adecuado, los espacios cuando son muy reducidos y tienen problemas para echarse, para levantarse e incluso pueden afectar algunos lechones al… Al recostarse. Al recostarse, exactamente. Y como ustedes se fijan, esta jaula o esta cama tiene espacio suficiente para que estén los lechones, pero también tiene comunicación con el siguiente y además que tiene un comedero y un espacio para que pueda servir adecuadamente el alimento y se pueda regular más adecuadamente los consumos. Estas hembras demandan mucho consumo de alimento, regularmente se tienen a libre acceso para obtener que la hembra no se desgaste tanto aquí en este tipo de camas, pero además ustedes podrán observar que tiene un tipo de piso que evita que la hembra se dañe sus patas, sus pezuñas y que pueda salir en buena condición después de estar en este tipo de camas. Muy bien. De los lechones que nos puedes comentar, el médico, yo los veo muy alegres, muy sanos, todos. Sí, aquí vemos lechones en buena condición, vemos una camada, digamos, más pareja, más uniforme, quiere decir que la hembra está teniendo buena producción de leche y que está sacando una muy buena camada, esto va a tener un reflejo en menos días al mercado, en lechones que están sanos, en lechones que tienen buena ganancia de peso y que tienen muy buena conversión alimenticia. Efectivamente. Y de aquí ya pasan estos lechones, no se vayan a caer, a otra área especializada que ya es la de engorda. De aquí los van a pasar a un área de destete, es donde estos animalitos pasan ya sin la madre y donde ellos van a competir por su alimento y es importante que tengamos entre menor variación entre pesos haya, es mejor para que puedan competir adecuadamente, incluso hay granjas en las que se hace destete, por sexo también, hembras en un lado, machos en otro lado, para evitar esa competencia tan fuerte, porque pues al reunir dos camadas van a competir entre ellos y algunos van a dejar de comer y se van a empezar a rezagar. Claro, pues vamos a esa zona y acompáñenos, y médico acompáñanos también para allá, aquel es otro sistema, también que hay que explicar, porque ya no es en una nave cerrada, allá es más abierto. Así es, de hecho el destete sigue siendo cerrado, el área más abierta ya es el área de piso, donde se hacen las últimas, bueno, la etapa de engorda, vamos a decir. Bien, pues acompáñenos, vamos a seguir en esta granja por psicola. Virbac, construyendo el futuro de la salud animal, presenta. En la granja por psicola La Concepción, aquí en la delegación de Cerritos, municipio de Tepatitlán, vamos a platicar con el médico José Luis Velasco de Virbac, y estamos ante un escenario en donde los cerditos ya son la engorda. En esta etapa, pues hay muchos cuidados y manejo, que nos va a explicar el médico, pero vimos aquí que están disparejos, unos menos destrayados que otros, y oímos por ahí algún tos de los cerditos médico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, es algo que puede ser frecuente, casi siempre cuando los lechones bajan del destete a piso, algunos de ellos pueden venir ya afectados. Entonces, algo ideal que tenemos o que podemos hacer, es dar tratamientos preventivos aquí, con algunos antibióticos como amoxicilina, o florfenicol, incluso colistina, que también nos puede ayudar a dar medicaciones específicas, para evitar problemas tanto respiratorios como digestivos. Entonces, sería una forma muy sencilla de dar tratamientos, pero además de eso, evitar que el animal se esté estresando, porque se darían mediante el agua de bebida. Entonces, esa forma hace que el animal se pueda recuperar más adecuadamente, siga ganando peso, y evitar que los cerdos estén tan disparejos. ¿Verdad? Muy bien. Esa sería una de las opciones. Otra opción, también es la medicación en el alimento. El alimento puede venir medicado, ¿sí? Y esto nos puede ayudar con los mismos ingredientes. Puede ser que sean antibióticos muy dirigidos, hacia los problemas que se presentan. Aquí, en esta etapa es muy frecuente, que esté afectado por micoplasma, por algunas otras bacterias respiratorias, que nos pueden generar problemas importantes, incluso mortalidad en los lechones, o en los cerdos, y disminuir las ganancias de peso, y también incrementar la mortalidad de algunos animales. Entonces, tenemos tres tipos de tratamientos importantes. Uno sería mediante el agua de bebida, que no causa estrés, y que es una medicación muy dirigida. Podemos ahí medicar kilogramos o miligramos por kilogramo de peso. La medicación también es mediante el alimento, que tampoco genera estrés. Y otra muy importante, y que depende de la urgencia del tratamiento, que es la medicación por medio de productos inyectables, como son, por ejemplo, enrofloxacina, florfenicol, que se pueden estar utilizando. Sobre todo, algo muy importante, es que sean de larga acción, para evitar estar manejando todos los días a los animales. Por ejemplo, el caso de la enrofloxacina, de Virbac, el Enromic, o el Fortius LA, nos pueden ayudar a dar tratamientos cada 72 horas. Y el caso de Maxflor, que es florfenicol, de alta concentración, al 40%, lo damos la aplicación cada 48 horas. Entonces, este tipo de antibióticos, nos pueden ayudar, a que los animales, sigan ganando peso, y puedan, tener, un mejor desempeño, mejor conversión alimenticia, es decir, que coman, menos kilos, de alimento, para hacer, un kilo de carne, mejorando ahí, la conversión alimenticia, y mejores ganancias de peso. Muy bien, estos son, consejos muy valiosos, que usted, como productor, ustedes que nos ven en toda la república, los tenemos, debemos tomar en cuenta. A final de cuentas, esto es, un negocio, y como negocio, tenemos que cuidarlo, como fuera nuestra empresa, y, Birbach, está para servirle, porque Birbach, construyendo, el futuro, de la salud animal. Muchas gracias médico. Muy agradecido, que estén muy bien. Birbach, construyendo el futuro, de la salud animal, presentó. Bueno, estamos, como ustedes verán, estamos en una etapa, de la granja, que tiene una parte, cielo abierto, y otra parte cubierta. en la historia, que nos han platicado, gente que sabe, de la porcicultura, aquí en esta región, de Jalisco, nos mencionan, que originalmente, los salteños, de este lugar, que son gente, muy emprendedora, fueron a España, y vieron el modelo, de porcicultura, de ella, se trajeron, ideas, y, sucesivamente, fueron trayendo, ideas de Estados Unidos, y de otros lugares, para llegar, a lo que tenemos, hoy por acá, médico. Sí, efectivamente, de hecho, pues, el cerdo, fue traído a México, verdad, y poco a poco, se ha ido, digamos, tecnificando, la producción porcina, iniciando, bueno, desde corrales, como este tipo, que tenemos aquí, hasta ahora, otro tipo, de corrales, que se han ido adaptando, a tener los espacios, suficientes, para que el animal, pueda desarrollarse, adecuadamente, ahora, se revisa, espacios de comederos, número de bebederos, la cantidad, y el flujo de agua, que ellos deben de tener, el espacio por animal, que debemos de tener, dependiendo, la etapa, de desarrollo, de ellos, entonces, algo muy importante, que se está buscando, ya no es solamente, la, de cómo se trajo, solamente de España, cómo es de Estados Unidos, cómo es de Canadá, sino, ahora está muy globalizado, esto, sí, y también, seguramente, en poco tiempo, vamos a estar, teniendo, instalaciones, que nos permitan, tener, un mejor bienestar animal, de los, de los cerdos, verdad, como en esta, en esta nave, que estamos viendo, que los cerditos, están muy tranquilos, unos están en la sombra, otros se vienen al sol, otros toman su agua, otros dormitan, esto, estos cerdos, en qué etapa, está hondo médico, ya es la etapa de engorda, sí, es la, la, la etapa, de finalización, también, enseguida de la, de la engorda, ahí tenemos nosotros, estos animales, en poco tiempo, van a estar listos, para irse, al mercado, ya para el consumo, verdad, y, y como los ven, tienen un corral amplio, aquí estos animales, y sí, tienen un espacio de sombra, tienen un espacio de, de abierto, de, de luz, solar, y, y en este caso, también, hay algunos lugares, donde tienen un espacio, específico, una charca, o, o algo, para que los animales, incluso, estén más frescos, verdad, y también, los animales, lo que hacen, en esta etapa, es que tienen un espacio, específico, para defecar, para sus necesidades, porque, el puerquito, en cuanto a lo que se podía pensar, es limpio, no, efectivamente, de hecho, si ustedes se fijan, aquí, el área, donde ellos, defecan, está retirado, donde está el agua, está retirado, de donde están, su alimento, pudiéramos decir, que aquí están, se sienten ellos, más cómodos, así es, es un, a pesar, pues, de que, no vemos, que sean instalaciones, muy nuevas, lo importante, es, que tengan un espacio, adecuado, donde el animal, se pueda desarrollar, correctamente, médico, estaba viendo, por aquí, que hay unos puercos, todavía, berracos, ya no se usa la castración, sí, de repente, este, se dejan algunos animales enteros, así les llamamos, que sea, sin castrar, sobre todo, cuando se van a utilizar para sementales, o celadores, que van a checar celos, pero, en lo general, se siguen castrando, en México, todavía, este, los machos, sin embargo, efectivamente, ya, en Europa, e incluso, en Estados Unidos, y también, algunas empresas, en México, están, dirigiéndose, hacia la parte, de la inmunocastración, que es la aplicación, de un, análogo, de GnRH, un hormonal, sí, para, le llaman, una vacuna, que es, la inmunocastración, lo que se genera ahí, es evitar, que el macho, produzca, ese olor, o hedor, a berraco, que así se le llamaba, verdad, y que contamine, por así llamarlo, el sabor, y el olor de la carne, sí, entonces, es como una castración química, que es, se ha escuchado a veces, exactamente, es como una castración química, se le hace una aplicación, creo que se le hace, una segunda aplicación, también, en algunos de los casos, y, el animal, va a guardar, las características, de una buena calidad, de carne, pero, sin, el olor, de macho, que se tenía, excelente, y sufre menos, así es, efectivamente, de hecho, los hechoncitos, luego, sí, de hecho, es algo que busca, la comunidad económica europea, en que el animal, tenga mejor bienestar, y es por eso, que incluso, allá está, ya ampliamente, extendido esto, y médico, yo, te agradezco de nuevo, tu colaboración, al contrario, estamos para servirle, tus conocimientos, de verdad, seguramente, van a ser, de mucha utilidad, para, nuestros amigos, de tierra fértil, que nos ven, en toda la república, en zonas, muy productivas, de cerdo, y en otras, que no lo son, después de Jalisco, quien sigue, en producción de cerdo, a propósito médico, pues, ahora sí, que tenemos, varios estados, importantes productores, entre ellos, tenemos Sonora, hacia el norte, y también, tenemos estados, muy productivos, como lo es, el estado de Puebla, Veracruz, esa región, también, el estado de Yucatán, y, de una manera, muy importante, aunque muy diseminado, pero también, tiene buena cantidad, de vientres, es el Bajío Mexicano, también, tiene buena cantidad, en los estados, de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, pero, son pequeñas, explotaciones, a pesar de que tenemos, una buena cantidad, de granjas, que, bueno, también, están luchando, por salir adelante, por generar, y por crecer, que es algo importante, en la porcicultura, de México, todo el mundo, está pensando, en cómo hago, mejor las cosas, para seguir creciendo, y hacer más rentable, el negocio, de la porcicultura, claro, pues médico, te agradezco a ti, personalmente, y a Virbac, estamos a sus órdenes, y es un gusto, ojalá, que esta información, les sea de utilidad, yo creo que sí, gracias, Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta, bienvenido, estas son las breves, del campo, miles de toneladas, de tomate mexicano, ya no pueden ingresar, a Estados Unidos, por lo que el precio, se ha desplomado, a límites históricos, afectando la cosecha, en miles de hectáreas, de Sinaloa, y Baja California Sur, y en menor medida, en otros estados, cuya producción, representa un valor, de mil veinticinco millones, de dólares anuales, de acuerdo, con productores locales, estiman, que en Baja California Sur, se siembran al año, en promedio, mil quinientas hectáreas, de tomate, para exportación, con una cosecha, estimada, de 100 toneladas, por hectárea, para un total, de 150 mil toneladas, sin problemas, más de 25 camiones, cargados, con mango, de las variedades, Tommy y Ataulfo, ya cruzaron, la frontera norte, así lo dio a conocer, Luis Eduardo de los Santos, presidente, de la junta local, de Mangueros Unidos, de Tanatepec, y Chahuites, añadió, que pese a ello, la incertidumbre, se mantiene, entre sus agremiados, ya que la posibilidad, de que se le aplique, aranceles, a la exportación, de productos mexicanos, al mercado estadounidense, aún está latente, el objetivo, para este 2017, es convertir, a Campeche, en el principal exportador, de pulpo, hacia la Unión Europea, y que el Estado, tenga su propia marca, es lo que dice, José del Carmen Rodríguez Vera, secretario estatal, de pesca y acuacultura, añadió, que la meta, es desarrollar, el proyecto estratégico, del pulpo, que involucra, su captura, transformación, y comercialización, ya que Campeche, tiene todo, para contar, con una industria, del pulpo, de vanguardia, la falta de lluvias, provocada, por el fenómeno, climático, la niña, ya causa, estragos, en el ato ganadero, de Tamaulipas, lo que obligaría, a los productores, a malbaratar, sus animales, así lo informó, Gonzalo Alemán, secretario estatal, de desarrollo rural, quien señaló, que las zonas, más afectadas, son la sur, centro y norte, del estado, donde ya es notoria, la seca de pastizales, gracias, con la información, ahora Sánchez Perzabal, Pacifex Fertilizantes, tu aliado, de confianza, presentó, usted, que nos ve constantemente, se dará cuenta, que tratamos, la porcicultura, desde otra perspectiva, tratando, que usted tenga, otros conocimientos, otras experiencias, y otra tecnología, esa es la finalidad, de Tierra Fertil, gracias, por habernos acompañado, lo invito, para que la próxima semana, nos acompañe, también, en otro programa, más de Tierra Fertil, el campo de México. Gracias.